El Círculo Paraguayo de Cirugía Endoscópica realizó un curso sobre laparoscopía con temas prácticos y teóricos con las nuevas tecnologías que se usan en la actualidad. Iniciamos anteayer con dos cursos prácticos de cirugía laparoscópica básica primero y avanzada al siguiente día para los cirujanos de todo el país. Tuvimos muchísima participación en dichas jornadas y hoy continuamos con la parte teórica con ayuda de cirujanos extranjeros que vinieron a darnos y a brindarnos un poquitito su experiencia y estamos con un éxito rotundo dentro de lo que es el curso Intracongreso.